Bueno, y producto de la severidad con los inmigrantes en los Estados Unidos y la situación de violencia en Centroamérica, el número de centroamericanos viviendo en México como refugiados crece muy rápido. En 2015, escuche usted, hubo 3.424 solicitudes de estatus de refugiado, cifra que se duplicó el año anterior, que hubo 8.793 solicitudes. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México, las autoridades mexicanas dicen estar preocupadas porque para este año se prevé 20.000 solicitudes de personas que quieren quedarse a vivir y trabajar en México. Bueno, una situación que creo yo que muestra, digamos, diferentes aspectos de un solo tema. La inmigración en Estados Unidos, el temor que existe de mucha gente de lo que puede pasar luego de que se venza el estatus de protección temporal y también falta definir qué decisión va a tomar la administración Trump en este caso en cuanto a la situación de todos estos centroamericanos que están legales acogidos a este estatus.